Sí, gracias, buenas tardes. Luego del acuerdo de negociación entre el Ministerio de Agricultura y los productores de ajo de Constanza y actualmente el proceso de entrega del bulbo, no todo ha sido satisfactorio para los productores, sobre todo para aquellos que no lograron la producción que se esperaba. Queremos primero agradecer el apoyo que hemos recibido del ministro y su interés en que aquí en Constanza se siga sembrando ajo. Se sembró tarde y no hemos tenido el rendimiento que esperábamos de esa planta. Pero al menos el ajo blanco no es como lo esperábamos. Quizás uno por uno o dos por uno, usted puede ver las muestras, como está. Nunca nosotros hubiéramos tenido una cosecha de esa magnitud. Con la aplicación de las normas técnicas, la entrega se ha extendido y el tiempo de almacenamiento del bulbo ha causado sus efectos. En zonas como la Culata, Tireo y el Valle de Constanza, una de las variedades sembradas no rindió el resultado esperado. Y el problema mío quizás no fue de la semilla, sino de la sequía. La Culata se vio prácticamente seca por un tiempo, que no había agua y allá no disponemos de pozos tubulares. Nosotros sembramos unos 1.400, 1.500 quintales y prácticamente no vamos a coger ni siquiera uno por uno. Ahora esperamos que el ministro también entienda cuál es nuestra situación. Queremos entregar el ajo, pero con el rendimiento que tuvimos realmente va a ser un poquito cuesta arriba. Los productores indican que ya los técnicos del Ministerio de Agricultura han verificado y hecho un levantamiento de la situación, por lo tanto tienen conocimiento al respecto. Es todo por el momento. Retorno con ustedes al Centro de Noticias. Gracias. Gracias.